Nos vamos ahora al barrio de San Cayetano. Hoy es 7 de agosto, la tradicional fecha de paz, pan y trabajo. Y los juninenses siempre, como sucede en Liniers, acuden al templo. Vamos a ver las imágenes, Jimmy. Acuden al templo en gran cantidad. Hoy seguramente en horas de la tarde, bueno, la lluvia impidió un poquito. Pero la verdad que los feligreses, los devotos a San Cayetano, no dejan de ir un 7 de agosto, llueva o truene. Pero ¿quién fue San Cayetano? El patrón de los fieles que piden pan y trabajo. La vida de este santo se caracterizó por la ayuda al prójimo, por su entrega a las personas más necesitadas. Y sobre todo, se destacó por su manera austera de vivir, entregando todo lo que tenía. El origen de esta celebración se remonta al 7 de agosto de 1547, el día de la muerte de San Cayetano. El presbítero italiano nació en el seno de una familia acomodada, pero desde joven supo que su objetivo era ayudar y servir a los demás. En efecto, todo lo ajeno a esto era algo superfluo y no necesario para poder vivir en plenitud. San Cayetano fue hijo de dos condes. Recién terminada la carrera, fue nombrado protonotario apostólico de la corte del Papa Julio II en Roma. Y a partir de ese momento comenzó una vida de reflexión y filosofía. Fue el creador de la asociación del amor divino, cuyo objetivo era enseñar a los socios a llevar una vida de ayuda a los demás, sobre todo hacia las personas enfermas y a todas aquellas que no se valían por sí mismas. Luego en Venecia creó un hospital para los enfermos terminales, que sin tener ningún tipo de esperanza de vida, los cuidaba hasta el final de sus días. A lo largo del tiempo se desprendió de todos sus bienes entregándoselos a los más pobres y no quiso ningún tipo de reconocimiento ni de honores. Un ejemplo para varios, ¿no? Cuyos miles y miles de personas lo estaban pasando muy mal. San Cayetano fue un convencido de que la iglesia debía servir a los más pobres y que el clero debía y tenía como objetivo renovar el espíritu y la labor misionera de los sacerdotes. Bueno, allí entonces, en la capilla que lleva su nombre y en el barrio que también lleva su nombre, hoy se celebra el día de San Cayetano. ¡Gracias!